¡Hola! ¿Café con leche y tostadas? Enseguida. ¡Hola! Enseguida. Aquí tienes, café con leche... ...los tostadas... ...y el zumo de naranja. Eh, perdona, pero es que yo no te he pedido el zumo de naranja. Esta semana, al zumo de naranja invita a la casa. Los bares y cafeterías de Valencia te van a sorprender. Zumo de naranja valenciana, gratis. ... ... ... ... ... ... ... ...